Con Guillermo Brito de Sanfair Boxing, espera que nos invite a la próxima función en Metepec, Estado de México, en donde va a combatir Pantera, Pantera Neri, contra el boxeador filipino Saludar. Víctor, es tu micrófono el de Rincón Rojo para esta invitación, gracias. Muchas gracias, realmente estamos muy contentos de llevar a cabo una pelea de Luis Pantera Neri en la ciudad de Metepec, un municipio muy bonito que tiene las artesanías del árbol de la vida, que tiene una iglesia muy impresionante, es un pueblo mágico y además el alcalde Fernando Flores es un amigo nuestro y muy entusiasta del boxeo. Creo que vamos a presentar una cartelera internacional de muy alto nivel con algunos de los mejores peleadores que tenemos dentro de la empresa y vamos a llevar un espectáculo muy digno. Y obviamente pues está invitada toda la prensa de la capital para que nos acompañe a esta magna función. El día 8 en Metepec, ¿a qué hora va a empezar la función? 8 de julio en el recinto ferial, iniciamos a las 5 de la tarde y la pelea estelar estará subiendo por ahí de las 9.30 a 10 de la noche. Claro, hay que ir paso por paso, pero la mente puesta en recuperar el título del mundo para Luis. Sí, digo, ya nosotros ya ganamos nuestra posición como eliminatorios número uno y realmente el hecho de tener esta pelea es porque queremos que Luis, como siempre nos pide, mantener un buen nivel de preparación y sus rivales siempre nos exige rivales de alto nivel. ¿Qué televisoras estarán presentes en la función? Vamos por Box Azteca, la casa del boxeo y también estaremos por Espion Internacional, la señal que tiene la exclusiva Top Rank en Estados Unidos y por ahí vamos a ir con esta función. Perfectamente, muchas gracias Guillermo Brito. Aquí está la invitación para el sábado 8 de julio. Rincón Rojo, agradece tus palabras Guillermo. Muchas gracias, al contrario, un placer. Gracias.